Lo siguiente, el compañero Ibai, que nos va a hablar desde dónde está exactamente, disculpad. Bueno, digo por el micrófono lo que acaba de decir ella. Ibai tenía que estar aquí presencialmente, pero está cubriendo en el Kurdistán, que siempre está bien que haya una persona cubriendo en el Kurdistán, porque la información que nos llega no siempre es de toda la calidad que nos gustaría. Entonces, sin más, Ibai, adelante. Hola, buenas. Pues, sí, por invitarme, me encantaría estar ahí, tenía muchas ganas. Pero efectivamente estoy en el Kurdistán, donde también está sucediendo una revolución democrática con muchísima dificultad y con muchísima... pero crear bajo de democracia basada en el municipalismo y el cantonalismo. Es decir, hay muchos puntos en común con muchas cosas que están pasando por allí. Igualmente, lamento estar así con... En realidad, si miráis para atrás, parece un poco el escenario de una peli, no, a tener porno, es un hotel de Diyarbakir. Y, en fin, voy a hablaros de Grecia. Antes de la charla, que intentaré que sea muy breve, quería poneros un vídeo de introducción al contexto priego actual y después... y, en fin, voy a hablaros de la charla de Diyarbakir. Teníamos nuestros estudios, teníamos nuestros libros, teníamos nuestra ropa, no muchas cosas, pero, en fin, vivíamos bien. Amalía tiene 62 años, cuida a su madre y trabaja dando clases en una elitista escuela privada con un contrato de tres horas semanales por el que apenas recibe 277 dólares al mes. Es profesora voluntaria de griego para migrantes y refugiados. Tenía un trabajo bueno hasta el 2008, que nos vamos a poner como fecha hasta ahí. Y, en el año que la crisis vino, mi madre recibió la pensión, y solo... Pero, fue un año hasta que la pensión final salió. Y, en fin, teníamos muy poco dinero, y no trabajé, mi padre era un empleado. Estabrula trabaja en una escuela pública. No tiene vacaciones pagadas, ni derecho a bajas remuneradas si se pone enferma. Cuando no tenía trabajo, no podía tener el desempleo, porque me faltaban dos jornadas. Por dos jornadas no he tenido el dinero de desempleo. También estoy ayudando al Estado a mi manera. Para mi santa madre, que debería hacer un servicio del Estado, en realidad es un trabajo. No he numerado, porque trabajo y empleo significa que tienes que sacar algo de dinero, y es un trabajo gratis. La cuido por amor. No, no me cansa. Los de dar clases no me cansa. Me gusta. Disfruto a hacerla. No, no. Los de cocinar. No, me gusta. No, no. Hace seis meses que no encuentra trabajo. Cobra una prestación por desempleo de 409 dólares. Es menos de lo que cuesta un alquiler en Atenas. Detrás de conceptos como deuda externa, estabilidad presupuestaria, objetivo del déficit o recesión, hay vidas concretas de millones de personas. A los grandes medios ha dejado de importarles Grecia, mientras las políticas de austeridad siguen marcando el día a día de gente como Amalia, Sabrula y Eleni. Bueno, pues como veis, el contexto actual sigue siendo desastroso en Grecia. Pero respecto a esto quería hacer unas pocas visualizaciones. La primera es que la crisis no es una crisis de Grecia, no es una crisis de Griezas. La crisis es europea. Es decir, Grecia no es una estructura económica independiente. Grecia está incrustada dentro del engranaje, dentro del orden neoliberal sobre el que se ha construido la Unión Europea. Y que Grecia sea empobrecida no es casualidad. Por un lado, porque Grecia ha funcionado como el laboratorio del neoliberalismo en Europa. En Grecia hace diez años había un sistema público de salud y de educación bastante bueno. En Grecia la educación es gratuita desde la guardería hasta la universidad. Como veis ahí, en el caso de Sabrula, ahora mismo la educación pública está siendo precarizada hasta límites que es difícil de imaginar. La mayoría de las trabajadoras del sector público están en la misma condición que ellas. No tienen bajas remuneradas, no tienen un contrato de trabajo que les cubra las otras vacaciones. Las contratan únicamente si la Unión Europea libera tramos del rescate. Es decir, el Estado no tiene dinero para contratar a las profesoras interinas. Y esto es así en todos los tramos de la educación primaria hasta la universidad. Por otro lado, el hecho de que Grecia esté endeudada no es resultado de un ejercicio meramente contable. La deuda no es solamente un ejercicio de balance, sino que la deuda es un mecanismo disciplinario que sirve precisamente para aprobar las medidas que precarizan el trabajo de Sabrula y de otra muchísima gente. Es decir, la deuda es un instrumento de gobierno que sirve a los acreedores. Básicamente lo que consiste en un rescate, y ahora ya llevamos tres, es poner los activos de un país al servicio de los acreedores bajo amenaza de que si no, a través de esa deuda el país quedará en la ruina. Es lo que vimos en junio, es lo que vimos con la aprobación del tercer rescate en agosto, es lo que vimos con la aprobación de los dos rescates anteriores de gobiernos anteriores. En este sentido, creo que el ejemplo de Grecia sirve para explicar dos banalidades que a veces se olvidan. Uno es que la batalla no es una batalla económica, es una batalla por la democracia. La actual Unión Europea no es compatible con la democracia. En el momento en el que se convocó un referéndum para que estas medidas fueran votadas por la gente, lo que hicieron los mercados fue provocar una situación de asfixia económica, pensando que así podían condicionar el voto de los griegos y las griegas, no les salió y lo que hicieron fue ahogar económicamente, cortar las líneas de crédito a los bancos griegos para que el gobierno se viera obligado a adoptar las medidas que había prometido no adoptar. Es decir, no es una batalla únicamente económica, de dos modelos económicos, sino que fundamentalmente es una batalla por la democracia, una batalla por quien decide las políticas económicas, quien toma las decisiones y desde dónde se toman. La última idea es que esta batalla no se puede realizar en un solo país. Grecia lo intentó, durante varios meses Atenas se convirtió en la capital de la esperanza en Europa y lo que vimos es que un país solo no puede. Es decir, que es importante que haya alianzas a nivel continental, por decirlo de una manera un poco clásica, en la medida en que el capital se organiza a escala continental, la lucha de clases también se tiene que organizar en la misma escala, porque si no, un solo país, una pequeña experiencia, vemos que tiene las manos atadas de cara a un monstruo tan grande. En realidad, quienes me conocéis sabéis que puedo estar dando la chapa respecto a Grecia durante horas y horas, pero no quiero aburriros demasiado porque además el formato de hacerlo así a través de una pantalla es un poco incómodo, por lo tanto creo que lo mejor sería dejarlo aquí y en el caso de que haya preguntas, profundizar en alguno de los temas o en otros temas que os interese. Gracias, Ibai. Cojo y relevo que Sergio se va a las redes sociales y que hay cosas que hacer. Si hay alguna pregunta para Ibai. ¿Cómo os ve Ibai? ¿A nosotros nos ve? De espaldas. Sí, sí. ¿Dónde está Ibai? Hola, Ibai. Te veo a ti, Simón. ¿Dónde está el micro para eso? Perdona, que me acabo de... Botón abajo. Hola, Ibai, ¿qué tal? Un saludo de Héctor de aquí, de Barna. Quería preguntarte, bueno, recientemente Barufakis ha estado aquí, ha estado hablando un poco de todo esto que nos acabas de comentar y él ha propuesto como cuatro vías, digamos cuatro vías que serían como un principio de solución a este tema, a este problema europeo que tenemos. Y estos cuatro ejes pasarían, digamos, por la banca, por la deuda, por la inversión y por la pobreza. Por la banca, él pide que se separe a los políticos locales de la banca. De la deuda, él pide que se dividan dos. Una deuda que se puede pagar y una deuda que no se puede pagar. En inversión, él habla de la energía verde y en pobreza, él habla de un porcentaje de transacciones que se realizan en Europa entre, digamos, bancos centrales, que ese dinero nunca se sabe de dónde se va. Cada vez que se emite una compra de un producto que pertenece a otro país, ¿no? Como, por ejemplo, un coche. Pues si compras un Volkswagen aquí, pues ese dinero tiene que pasar del Banco de España al Bundesbank directamente y, bueno, hay una demora de pago que es un interés, un ratio de interés que se puede invertir en otras cosas, ¿no? Yo quisiera saber qué opinión tienes tú sobre esta propuesta de Varoufakis de crear un movimiento internacionalista en torno a Europa para resolver, digamos, esta problemática que ha generado un poco, pues, a partir de lo que hemos visto todos en Grecia. Gracias. Si os parece, si hay más preguntas, las recogemos todas, ya que el formato es un poco engorroso. ¿Hay más preguntas? ¿No? Vale. Pues, esa pregunta. Esa pregunta, Ibai. Esta sencilla pregunta. Sí, Varoufakis tiene razón. Pues, o sea, yo no tengo ni idea, obviamente, si Varoufakis tiene una experiencia y unos conocimientos, motivos obvios, muchísimo más de fiar que la que pueda tener yo. Creo que su propuesta está bien enfocada en el sentido económico, o al menos yo no encuentro ningún argumento económico, pero ya digo que no tengo mucha idea respecto a esto, pero creo que peca de un pequeño fallo. Y es que es una propuesta que me parece excesivamente tecnicista. Es decir, parece que el problema, tal y como lo enfoca Varoufakis, es una cuestión, digamos, económica, como si el problema aquí fallara, como si lo que fallara fuera el procedimiento, digamos. Yo creo que, como decía antes, aquí hay algo que es más profundo que la cuestión económica y es una cuestión democrática. Lo que falla, por lo tanto, es también una capacidad democrática para forzar a los mercados a aceptar medidas como las que propone Varoufakis. Y esto se consigue por medios políticos, no únicamente a través de, digamos, de mecanismos económicos. Varoufakis, cuando fue nombrado ministro de Finanzas, tenía ya una serie de herramientas parecidas en la cabeza. Y él pensaba que con sus buenos contactos y, sobre todo, con lo razonable de sus propuestas, los mercados serían capaces de aceptarlas porque son medidas de sentido común. Por ejemplo, reestructurar la deuda, que la deuda no se puede pagar, no se pague, que ningún Estado se ve obligado a destinar al pago de la deuda lo que deberían ser partidas de gasto social, etc. Estas son medidas muy razonables y las que plantea Varoufakis también lo son. Pero, precisamente, la propia experiencia de Varoufakis en el Gobierno nos demuestra que esto no basta, que no basta con ser razonable, que hay que encontrar el mecanismo de forzar que estas medidas puedan ser adoptadas porque los mercados y los representantes de los mercados, que son la troika y los gobiernos locales de cada uno de los estados de la Unión Europea, pues no van a aceptar estas medidas únicamente porque sean posibles y únicamente porque sean sensatas, sino que esto es una batalla democrática, que es una batalla política, básicamente. Una vez que se logre un movimiento europeo que sea capaz de contrarrestar la fuerza que tienen los mercados respecto a cada uno de los gobiernos, creo que este tipo de medidas, que son, como decía, muy sensatas, pues podrán ser adoptadas, pero hasta entonces seguirá faltando algo. Muchas gracias, Ibai. Vale, entonces, con esto cerramos las sesiones de la mañana, os quiero explicar un poco qué pasa luego. Hemos desplazado un poco la hora de comer porque hay gente que viene de Estados Unidos o del norte de Europa que esto de comer a las 12 o las 3 les traumatiza muchísimo, entonces hemos intentado ajustar. Entonces, vamos a irnos a comer ahora y las sesiones de la tarde tienen que ver con represión y vigilancia sobre la ciudadanía. Era post-Snowden el hecho que somos todos vigilados y leyes mordaza, ley torquemada. Como sabéis, el FC Forum tiene un objetivo no tanto de charlas, sino de coordinación de la ciudadanía. Entonces, empezaremos a la 3 en punto, porque solo tenemos una hora y son temas bastante importantes con el grupo. Vendrán Legal Sol, la gente de RIS, la gente de Carlos Almeida, etc. Y trabajaremos temas de coordinación alrededor de las acciones que podemos hacer y de cómo nos podemos defender de la ley mordaza, de la ley torquemada a nivel de Estado español. Y luego pasaremos a toda la fase, habrán charlas sobre todo para activistas y periodistas sobre temas de seguridad en nuestras comunicaciones. Sabemos y también en estos días están habiendo redadas y siempre hay una tendencia al control de la gente que actúa en contra para modificar el sistema y que somos todos. Entonces, habrán algunas charlas que pongan un poco en contexto con gente que ha venido de toda Europa y de Estados Unidos sobre el estado de la cuestión. Y luego pasaremos a hacer unos talleres para todos los niveles, desde el taller básico de conseguir que tu novio o tus novias no te miren el correo, por ejemplo, que tu madre no se entere de que fumas porros o que no se entere que lo has dejado y todas estas cosas, a cosas más complejas de si tenéis información sensible y si la tenéis que pasar a organizaciones o hacer circular, pues cómo hacerlo para, sin poneros en peligro, y a los periodistas, y esto hay una sección, hay un taller expresamente hecho por el Center of Investigative Journalists, que es una organización de hace mucho tiempo en Gran Bretaña, que ha trabajado con Snowden, con Wikileaks, etc., etc., expresamente para periodistas. Y la razón por la que nosotros hacemos esto es que cuando el tema de los correos de Blesa, cuando contribuimos y filtramos los correos de Blesa, vimos que era muy difícil protegernos y conseguir una relación de complicidad entre los periodistas que muchas veces no tenían la herramienta para comunicarnos de forma segura y pues nosotros que en aquella circunstancia éramos la fuente. Y por esto estamos haciendo todo este trabajo, porque como muy bien explica una periodista que debe estar aquí que se llama Marta Peirano en un otro libro muy importante que esta tarde os enseño, por ejemplo, el periodista Grimwald, que es él que ha hecho el scoop, que es el magnífico scoop sobre Snowden, pues Snowden le ha escrito durante un año y solo porque el hombre no tenía instalado un sistema de protección estuvo a punto de perder el scoop de su vida y además, imaginaos, si vosotros sois Snowden, que tomáis la decisión de meteros en este marrón, que tenéis la documentación y no la podéis dar porque el otro lado, tú te estás protegiendo, pero el otro lado no te está protegiendo. Entonces, nosotros todos, en pequeña o gran escala, podemos ser unos Snowden o unos periodistas y debemos aprender como ciudadanos en una época de vigilancia masiva a proteger nuestra comunicación, a saber cómo protegerla. Y esto no es una cosa radical, hay un informe que se llama STOA de la Unión Europea, un informe de la ONU que dice que en un momento de vigilancia masiva el derecho civil a la privacidad solo puede protegerse a través de la encriptación y del derecho a poder encriptar nuestras comunicaciones. La palabra encriptación nos agobia, pensamos que es una cosa complicada y uno de los esfuerzos que hacemos hoy en el FC Formes, justamente porque nosotros damos talleres, pero los damos de grupo en grupo, intentar estar todos juntos para dar estos talleres con compañeros que nos acompañan, a cuanta más gente posible. Toda esta chapa es para decirlo, primero, porque me sobran 15 minutos y me gusta meter chapas. Segundo, porque decida gente, compañeros, mandad en la pausa de comer, a sed tweet, mandad mail, para que se venga cuanta más gente posible, cuantos más sepamos encriptar y protegernos, más serán una sociedad que se puede defender de los ataques y de la vigilancia masiva, de las leyes mortaces, de la ley torquemada. Hemos hecho este esfuerzo de juntar tanta gente hoy, aprovechémoslo, porque no vamos a tener muchas otras ocasiones, así que, buen provecho. Empezar a organizaros a la subida un poquito antes.